Hoy es sábado, 27 creo, toma marzo en todo caso, estamos en mi casa, yo soy yo, Juan David Escobar, llegó la hora del planeta, eso dicen pues, vamos a apagar las luces una hora, vamos a apagar las luces de la cocina, no calente agua panela, bueno, en fin, porque se vale ahorita calentar, por aquí está el gato, un rato, una hora del planeta pues, entonces por aquí tengo una vela, dos velas, celular, ya es diferente la otra vez, de pronto ahí te escuché la final de Futsala, y tengo diario de Che Guevara, para leer, está viendo frío, las 8 y 30, último trino, como pueden ver porque la cámara está sobreexpuesta, en fin, últimos trinos, hora del planeta, apagamos la vuelta, desconecto todo, diario del Che, en Bolivia, se pocó el Che, también, pues, como lo necesario, lo que todo el mundo sabe, documentos gráficos, vamos a tratar de leer con su madre, en Bosque de Palermo, fotografía tomada en septiembre de 1928, cuando el Che tenía dos meses, no sé, Che era de la familia acomodada, y bueno, leeré este libro los próximos días, para descubrir un mito mal de nuestra latinoamérica, hora del planeta, y bueno, suenan los perros por allá, por favor, última cosita, a ver cómo está el panorama por este, Carmen, ya está, tengo hora, para que no apagó la luz, quien no la apagó, la luz, escombre la luz, aking la luz, también, las que se ve hace, las que染pecamos la luz, el margen, un lugar tan solos, y el carro, y la luz, hay un lugar, y la luz, el agua, y las que quemas, de hecho, la luz, Con una sinfonía de rayos al fondo Cielo estrellado, lástima que la cámara no lo pueda ver El sonido areal De música parrandera, carrilera Eso es, minuto 10 segundos de rayos, centellas